Ley de ventaja, Reasco se está amonestado, la tiene Gullit. Gullit le cae aquí, ¡ahora, se gol! ¡Gol! De León, sí, siempre hay una primera vez. Y va la primera vez para anotar el primer gol del campeonato en la semifinal frente a Xolos. Qué primer gol, primer golazo para Otoniel Arce, gana León 1 a 0. Luis Montes, ahí va Montes para el Gullit, sigue el Gullit para Arce, va Arce, le queda más Gullit. ¡Gol! Lo hizo Carlos Alberto, el Gullit Peña, su séptimo de la campaña. Y es el Gullit el que genera la jugada recibiendo la pelota de Luis Arturo Monte. Y es el Gullit el que levanta la cabeza y busca al hombre mejor ubicado que entraba, que era justamente Otoniel Arce. Y es Otto Arce el que hace el enganche en la salida, en la barrida de Cirilo Saucedo para dejar un pequeño espacio. Y para el Gullit marque el 2 a 0 favorable a la fiera que viene con todo a los 12 minutos, 2 a 0, gana León.